Bueno, nosotros verificando algunas de las actividades que está realizando la Policía Nacional del Distrito Judicial de Espaillaco, una provincia completa, específicamente en la ciudad de Moca, vemos que existen algunas atrocidades y violaciones de derechos fundamentales que abarca el principio de legalidad. ¿Por qué lo decimos? El artículo 95.8 del Código Procesal Penal establece una prohibición que da el legislador para que no presente ante los medios de comunicación a las personas que tengan problemas delictivos o problemas con la justicia penal. Esto para salvaguardar tanto el derecho de presunción de inocencia y también la dignidad de los mismos. Por tal razón, estas actividades son una secuencia de nosotros poder realizar acciones constitucionales como una acción de amparo para salvaguardar y proteger los derechos fundamentales, tanto el principio de legalidad que no pueden presentarse esas personas ante los medios de comunicación para salvaguardar el principio de presunción de inocencia, la integridad de esta persona, la dignidad de esta persona y también una cuestión de salvaguardar otros tipos de derechos que se pueden realizar y salvaguardar con esta acción de amparo. Nosotros, como Oficina Nacional de Defensa Pública, estaremos realizando en los días posteriores las acciones correspondientes en contra de estas actividades que están en contra de la normativa constitucional y la normativa procesal penal siempre, acuñándonos al principio de legalidad.